El archivo de los sonidos que estremecen tus emociones Es que te centra Avenida Mariano Otero 3405 24 horas de dominio absoluto La señal líder de Promo Medios Radio Promo Medios Network Guadalajara Y sintonizanos en todo el mundo Y es la última Presente en el ranking mundial de TuneIn Radio Ahora Es tiempo de informar Y los sucesos locales Nacionales e internacionales Los hechos Que le dan la vuelta al mundo En su noticiero TMS Análisis de noticias Con la señorita licenciada Flores Bueno, dejémoslo nomás en seño Para que entramos en detallones Si usted Quiere estar bien informado Escucha Pablo Latapi Bueno, pero aquí también Noticias bienes Periodismo Y amigiamarillismo Todo lo que necesitas saber Y hasta lo que no Tráfico Deportes Clima Y hasta el manual Para alcanzar el cielo Con Monseñor Si este se despierta Es hora De actualizar su conocimiento En noticias DBS Transmisión analógica A su servicio Iniciamos Pegaduro Pegaduro El adhesivo Más seguro Presenta Edóñez Espérate, espérate ¿Qué, qué, 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 qué? Señoras y señores Buenos días Ha llegado el momento de que usted esté bien informado De todo lo que está sucediendo en la ciudad ¿Qué está pasando contigo? Nada, nada aquí ¿Qué pasa? Hace mucho frío aquí en la cabina Está más frío aquí adentro que afuera Se puso la capucha de la ciudad Ay, Dios te oiga Doncito, no seas exagerado No seas exagerado, don No, discúlpenme pues, porque me dé frío Por favor Entonces los pezones, no es por el frío Ah, ya vas a empezar otra vez con esa Lo regañan, güey Manche, ¿quién me regaña? No, no me regaña Me orienta Ese cuerpecito solo es mío Exactamente ¿Te regañan, güey? No, me orientan Yo creo que después de tantos años no creo que se le sigan tocando ese cuerpecito La verdad ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? A ver ¿Qué diferencia hay? No se harta de la misma carne Cuando se llama a una mujer Ay, 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 ay Dicen que gallina vieja Ah, le estás diciendo Le estás diciendo vieja Doña Montse No Ahora sí va a venir, cabrón Ahora sí va a venir Me imagino que el gallo El gallo debe ser Se va de estar diciendo Algo parecido, ¿no? Hola Ay, discúlpalo no sabe lo que hace señor no me dejó terminar mi idea yo no sé nada no la conoces verdad si con unos tragos de hecho en fiesta dona oiga ya estamos en la transmisión métase a facebook fiesta mexicana y déjenos sus bonitos comentarios saludos y cualquier reporte vial de lo que esté sucediendo aquí en cerrado no se da cuenta hasta que llegó de malas el señor y dijo que la calzada Lázaro Cárdenas estaba que calzada está hasta su ching así llegó de malas el bolsito este pero eso pasa diario o sea que sus corajes los hace diario no no llegué no llego diario de enojado nomás hice un comentario nomás los viernes no estoy enojado entiende no estoy de malas así la tengo de bulldog bueno dejemos esta pelea geriátrica de lado y vámonos con el bebito fiu fiu mijo eres mi bebé eres mi fiu fiu eres mi caramelo tung 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 Carlos, claro, Carlos, déjalo bloqueo a la chica. No, no, también tú si es cierto, no lo bloquees si es cierto señoras y señores, el mejor reportero de habla hispana, él es Miguel Zaragoza, eres conocido como Miguel Zaragoza eres, todo maletito en la tele sale Miguel Zaragoza, eres y a veces ni la nota la trae es que sonar horario es que cuando sonar horario está difícil compañeros, muy buenos días me da muchísimo gusto saludarlos este viernes, el día 2 de febrero día de la candelaria, espero que si se reporten con los tamales, si es que le salió el muñequito el muñequito otro el niño Dios el niño Dios, perdón perdón, buenos días, mi querido Polanco, licenciada, a todo el equipo está completo, afortunadamente estamos completos y pues bueno buenos días buenos días señor presidente que nos está visitando no, 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 no nomás es la voz nomás es la voz Miguelito ni lo mande Dios muy bien, muy bien ni lo mande Dios ya que lo tengan ahí a ver qué dicen ay no creo que ven no, no, no se rebaja tanto el señor lo más que podemos tener aquí es a Montse es lo más parecido que podemos tener Montse es la representación eclesiástica fíjate Miguel Montse Sandoval Iñiguez fíjate Miguel y tú que ibas a hacer este sacerdote ay que dije terminó en monaguillo ay no más le dijiste el niño Dios monito ay no más bueno digo sí, ahí sí me me equivoqué bueno, el niño Dios el niñito Dios a los que le salió el niñito Dios pues espero que sí se reporte con los cabales Miki no te apures si este cúcaro no sabe por qué es la cachetada en la presentación en la confirmación a ver si tú sí sabes Miguel no, tampoco tampoco sabemos mira, ya me mandaron rápidamente te los voy a decir si sabes que es la confirmación ¿verdad güey? ah por supuesto ah bueno pues es que bueno y si sabes que como símbolo le dan una cachetadita a cada confirmado sí ok dice que el beso de paz del obispo se convirtió en una palmada en la mejilla para significar que uno debe estar preparado para sufrir por Cristo no hombre eso significa la cachetadita no, no sabía ¿qué opinas güey? no, bien es una hermosa condena hay que sufrir por él ¿qué opinas Monse? ¿está bien? está bien o sea que antes antes era un beso del sacerdote del obispo del obispo el obispo es el que confirma no sé si mi querido Monse esté de acuerdo conmigo pero yo creo que a a Cristo no le va a gustar que suframos por él ¿no? ¿estás de acuerdo? bueno, esa es mi percepción pero bueno yo estaba viendo otra definición aquí le pusieron ellos ahorita que le mandaron a René esa información estaba yo le 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 A veces no sé cómo defender A la iglesia Era una cachetada que Utilizan los militares según eso Que porque eres soldado de Te conviertes en soldado de Cristo Para defenderlo Aquí tenemos a uno Cuántas cachetadas más Las necesarias Con entrar, las necesarias y suficientes Para entrar al reino de los cielos Ay Jesucristo, ¿Cómo ves Miki? Bueno Ahí está la información de verdad Yo no tenía conocimiento Pero pues bueno Hay que respetar No, pero yo estoy de acuerdo contigo Ya creo que Jesús vino a sufrir Bastante ya por nosotros Como para que él quiera lo mismo Para sus hijos Pero bueno, cada quien En temas de religión no hay que meternos mejor Oigan, hay información Hay información Mucha, mucha información Vamos a tratar de recibirla de manera muy rápida La que el día de ayer Cimbró al Estado Básicamente Incluso fue una noticia A nivel nacional Fue el asesinato De Jaime Vera Alaniz Este hombre de 57 años de edad Que fue asesinado a balazos En la avenida Manuel J. Clutier Al cruce de Moctezuma En la colonia Puestas del Sol En Zapopan Es el precandidato Por el partido O ecologista A la alcaldía de Amascota El día de ayer Se reportó en primera instancia Sobre todo los Que les mandaron saludos Por cierto Andados ahí En los ¿Hombre? ¿Quién? El Mercado Abastos del Sol Así se llama El Mercabastos Que está López En Mariano No, no, no Así se llama Es un mercadito establecido Se llama Mercado Abastos del Sol Ah, ok En la avenida Pues, saludes Ellos Escucharon las detonaciones Yerba de Fuego Y posteriormente Vieron a un hombre De 57 años de edad Que estaba tirado A un costado De La puerta del copiloto De la puerta trasera Estaba a un costado De una camioneta De reciente modelo De doble cabina Y pues, bueno Cuando estábamos nosotros En ese punto, compañeros Incluso no hubo entrevista Estaba muy hermético Todo, ¿no? Nadie nos dimos cuenta Primero Primero no se sabía Quién era la persona No, no, no De verdad es que yo No tenía el gusto De conocerlo ¿No traía escoltas ni nada? No, no traía nada Este Tres horas después De haber ocurrido La noticia violenta Que esta fue alrededor De las nueve y media De la mañana En sus redes sociales El coordinador Estratico de seguridad Ricardo Sánchez Perúben Posteó Que justamente Se trataba De un hombre Original y de mascota Y que probablemente Estaba inscrito Justamente para esta Concienda electoral Por este partido Que ya les mencioné Y pues, bueno ¿No? Esta situación Ahí estuvo acordonado Durante varios tiempos Trasciende que El responsable Corrió desde el punto Después de atacar La Obalazos Hacia la acera De enfrente Se fue en una camioneta Cuyo conductor Ya lo esperaba Y escaparon del sitio ¿No? Este O de confirmarse Esta versión Habría sido Videograbada Por una cámara Instalada Justamente En esta intersección Pues que lamentable La verdad Muy difícil La situación Para la gente De mascota Tristemente Y tan bonito Yo he ido Un par de veces Y de verdad Es un lugar Hermoso Hermoso Pero bueno Oigan ¿Se acuerdan Que el día de ayer Nos quedamos Con la noticia Del hombre Que presuntamente Fue víctima De un ataque A balazos Desde el 31 de diciembre Y que nos quedamos Asombrados Porque según eso Había reportado 31 días después Incluso Ya lo habían localizado Muerto ¿Se acuerdan? El día de ayer Nos quedamos Con esta noticia Pues bueno Resulta Ya tenemos Evidentemente Fuimos al lugar Tenemos la información Para que la gente No se quede Con esa duda Incluso A mí me tocó Cubrir Ese servicio El día primero Hazme cuenta Tal cual La historia Ocurrió de esta manera Y le decían Bueno Te lo voy a escribir Para que tú lo digas Mi querido Así le decían Al fallecido A René Te lo voy a escribir Porque Ahí sí se me lo ha decidido Le decían Pero ¿Por qué no lo dices tú? No Avientate al ruedo Güey Ándale Ahí está Bueno Le decían Al vato ¿Cómo se llama? ¿Sabes su nombre? Se llamaba José Luis Pero le decían ahí José Luis Alias el perra madre Así le decían Así le decían Este hombre Yo creo que decía mucho eso Esa palabra A Héctor Flores le dicen El pobre perra El pobre perra madre Este sujeto Estaba comiendo tamales En plena cena De fin de año El 31 de diciembre Cuando una bala perdida Lo impactó En las costillas El día de ayer Lo decimos A mí me tocó Cubrir No se me olvida Porque eso sí Reportó Hasta el día siguiente Es decir El primero de enero Casi 24 horas Después del ataque A balazos O de haber sufrido Este impacto Por una presunta bala perdida Se lo llevaron Al hospital Y pues bueno Después de esta intervención Creo que la salud De este sujeto Conocido coloquialmente Como ya lo mencionaron No, dilo tú Quiero que tú lo digas No tiene nada de malo Sí, que lo diga No, no, no Bueno Después de esto Su salud Se deterioró Compañeros Y el día de ayer Doña Leti Que estuve platicando Ahí con ella Que le rentaba un cuarto Este Pues bueno Ya lo localizó Sin vida Se activaron Evidentemente Estos protocolos Que marca la ley Sobre todo Ahí los agentes de homicidios Por el tema pues De que Traía un impacto de bala ¿No? Pero sí fue producto Aparentemente De una bala perdida Justo cuando disfrutaba Literal De unos ricos tamales Es cuando A ver Miguel Entonces rápido Estaba cenando Una bala perdida Le pega Le hacen la cirugía Y posteriormente fallece Posteriormente Y después de varios días La salud comienza A deteriorarse Porque El Chucha Mouser Pues no No quería Tendrón Ay 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 Chucha Chucha Mouser No Miguel Zaragoza No 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 Miguel Zaragoza No 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 seas Mamonce Güey A ti lo Por separado Miguel vamos a empezar A ver Di perra Miqui No No lo voy a decir Ya sabes que no lo voy a decir No lo voy a decir Oye Pero Digo al revés Di rapidrema No hablaste No hablaste con familiares de él Si hablé con doña Leti Y no ¿Por qué no fue a atenderse antes? Le Le estaban diciendo Le decían que fuera a atenderse Que fuera a atenderse No quería comer El día de ayer O en tier Mejor dicho Le ofreció doña Leti Muy amablemente Comida Eh No quiso Esta persona Y pues bueno Ya En la mañana Ayer como a las ocho de la mañana No respondía a los llamados Se pidieron intervención De los paramédicos Detendieron que ya no tenía Asignos de vida Bueno se dieron cuenta Que tenía este impacto de bala Y fue por eso que Pues se solicitaron también ahí A los agentes del área de homicidios Pero todo para que Ya teníamos mucho Que no dábamos cuenta Sobre todo quise volvérselos a contar Por el tema de las balas perdidas De confirmar Que no Que todavía Son muy peligrosas Y todavía hay gente A estas alturas del partido Que todavía Oye ¿Qué calibre sería Como para que lo traspasara? Fíjate que Ha de haber sido un calibre grande Porque incluso doña Leti Me dijo que le había Eh Pues Mencionado O había Causado daño En el intestino ¿No? Que a partir de ahí Pues bueno Que ya Pero no importa El calibre Miguel Digo a final de cuentas El daño es el daño Es un Lleva una velocidad Y Ya se Lastima pues ¿No? Experto en criminalística En bala Es que no hay necesidad Es que no hay necesidad De ser experto Aunque sea una balita Te puede matar Incluso dicen que las balitas De calibre 22 o 25 Que hasta caminan En el cuerpo ¿No? Esa Si hasta Si hasta los balines Si pueden Las únicas que no caminan Son las balas De Héctor En mi espalda Esas balas Esas nomás se secan Miguel Dale dos minutos Y empiecen a poner aguadas No O sea Ya ya están Ya Habiendo penetrado Este la La carne Habiendo penetrado La carne Se le cortan las patitas La bala La bala puede cambiar Su trayectoria ¿Serán balas de salva? ¿O qué? ¿Por qué no? No caminan No pues de a veces Yo no sé decir chistes Ya cambiamos de chistes ¡Ay! 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 Pídela al Rorro Que te enseñe Oye Vicky Oye pero Pero todo mal Con la situación De esta persona ¿No? O sea le dan el balazo La noche de año nuevo Se atiende Se atiende al otro día Un tamalito De esos rojos Bien rico ¿No? Y ahí pues bien De repente Siente un tracaso Pero además De que lo sintió O sea siguió con la fiesta Fue hasta el día siguiente Que lo atendieran ¿Sabes? Lo atendieron O sea pero Y posteriormente Lo dan de alta A los cuantos días Fíjate que También me dijo Doña Vicky Que después de que lo llevaron Allá a la Cruz Verde De la Colonia Jalisco ¡No! No pues es que está Con razón Por eso No yo creo que Era su amigo obvio O algo ¿Por qué no? ¡En exclusiva! Miguel Sara Gosa García Alimenta relaciones A la gente ¡No! Dice que era su nalguita Dice que era su nachita Su pompi ¡No! Pero es nada Pero fíjate Le digo ¿No hablaste con un familiar? Sí con doña Esta señora No es su familiar No no era su familiar En exclusiva No sabía que eran Pero tenían una relación Más que amigos Los unía un sentimiento Entonces ¿Qué somos? Pregunta Miguel No 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 Creo que sí tenía un hijo Pero era originario De Nayarit Ah Ok Era originario De Nayarit Si quieres cambiamos de nota Mijo Ah que caray No pues perra madre Bueno el chicha mauser No ya Descanse en paz En paz descanse En paz descanse Perra madre Chucha mauser Cambiamos de nota Fíjense que también Y por ahí Fue que cuando le dieron el balazo Dijo perra madre Ya me dieron un balazo otra vez No 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 Siguiente Siguiente Lo dirás de broma Pero Tocalla mía Siguiente Siguiente Lo dirás de broma Pero me dijo doña Leti Que el día que llegó a tocar Entre la En la semana Llegó a tocar Y pues que ella se asustó Era en la noche Pero que nomás le dijo Soy el chucha mauser Y ya le abrió Pa' que te O sea Así lo conocían Que para todo Decía esa palabra Llegó a tocar un balazo Decía perra madre Bueno pues en paz descanse ¿Y por qué tú no lo dices Miguel? No Nomás para saber ¿Se oye feo o qué? Me parece muy grotesca Así no Ay Ay tío Eres del batal Miguel Es que hay Hay apodos así Pa' que no se vea así De pila Oye que quede claro Yo no soy del batal Soy orgullosamente De las juntas El orgullo de Last together Last together Damas y caballeros En el Miguel Zaragoza García El único habitante De las juntas Que sale en la televisión Es educado Un cachito de Miravalle El único que sale en la televisión Pero no es el show de la barandilla No sale bien No sale jalando Sí Está del otro lado El único de la Tuguer Que tiene educación El día de ayer Bueno Digo no sé si Creo que mi querido Héctor Estaba en la tarde Ahí en la transmisión Andaban San Gaspar En la estación No sé si te llegaron Infinidad de reportes Héctor Porque durante varios Varias horas La carretera Chapala Verdaderamente estuvo Colapsada Compañeros El Vale, dale, dale Esta realidad Esta arteria De las más importantes Que desembocan En la zona metropolitana Se vio afectado Durante varias Varias horas Todo por un choque Protagonizado Por un Conductor de un trailer En contra de una unidad De la policía De En el salto Que quedó como René ¿Crucido? No, atravesado Ahí en la carretera Exactamente ¿Y no tenemos fotos, Miki? ¿Videos? Desde la Fíjate que no Bueno, pues ¿En qué trabajas, güey? El caballo Fíjate que está En plena conducción Ah, mira Es un gran novelista Ya ves que le inventó Un romance Cristian Armas No traerás algo Fíjate, ya debe Un indigente Un perro Y una relación Y una relación Ilícita Así Así enviudó A la señora En breve La enviudó No No, no Fíjate El perra madre Ni testamento dejó Sí Ahora Tu apodo va a ser El Widowmaker Le pregunté ¿Y dónde dormía? Dice Ahí en mi camaleza En mis brazos Aquí Aquí ¿Dónde? Aquí Ahí como ¿Dónde los he hecho? Aquí ¿Dónde dormía? Aquí Bueno Yo estoy diciendo Lo que me dijo No estoy inventando Está bien Está bien Entonces Ya ayer Por ahí Antes de las 8 de la noche O más bien Desde las 6 de la tarde Comenzó un tráfico Que verdaderamente Todos los que tenían vuelos No sé si en esa hora Haya vuelos Pero seguramente Llegaron tarde Porque la fila llegaba Desde el camino Al salto Vía la alamera Que fue más o menos Donde ocurrió El accidente Dos elementos Resultaron lesionados Después del percance Evidentemente Intentaron ahí Neutralizar Al conductor Del trailer Lo que me llamó Mucho la atención Y bueno Vamos a ver Si nos están escuchando Porque de repente Cuando hay este tipo De noticias Las autoridades Que están involucradas Ustedes saben Que se convierten Muy herméticas Resulta que El trailero Además de que lo chocó Se les puso al brinco Y desarmó A uno de los elementos Para posteriormente Darse a la cuda Esta información Compañeros Es preliminar Estamos esperando Pues de que sea confirmada Lo que sí es que Afortunadamente Las lesiones No fueron de consideración Lo que me llama la atención Insisto yo Es que no sé Cómo andaba El conductor Del vehículo pesado Que después Además de protagonizar Este fuerte percance Se atrevió A enfrentar A los policías Y no nada más eso En dado caso De que se confirme A desarmar A uno de ellos Entonces Por eso Fíjate que Ni el poli Pudo defenderse Imagínate Cómo están Ya llegaron los videos Gracias a Giovanni Gracias mi Gio Por el video Estos videos Ni Miguel Zaragoza Los trae Estaba al aire Estaba en plena conducción Estaba en plena conducción Oye pero no llegan Estos videos Ahí a tu Whatsapp Fíjate que Haz de cuenta Que tengo que estar Pegado Para estar Estar Cachándolos Si llegan Pero necesitaría Estarlos Busqui 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 Tienes que andarlos Tendría que chambear Tendría que Poderme a jalar Tendría que Que desvenuzarlos No compañero Si vayas Estaba en la conducción Después pues vengo manejando Si digo cualquier pedo Y cualquier perro Es bueno Miguel Para cuando No le trae la nota No pero era Miguel Es que Miguel ya es estrella No es reportero Nomás de la calle Miguel ya es figura Ya es figura Miguel puede dedicarse A no hacer nada Miguel sale mucho a cuadro Miguel ya es figura No le pidas cosas De los becarios Miguel va al Walmart Y fotos Va al Soriana Y fotos Es que güey Le pides cosas de becario A Miguel Cuando Miguel ya es jefe Miguel es un rockstar De la noticia No No déjenme explicarles Bueno si puedo Porque no hay Casi tiempo Dale de volantil La noticia Estaba en plena conducción No Después de la noticia Pues vengo manejando Evidentemente No estoy viendo el teléfono Por si no choco Ya lo hicieron enojar Ya lo hicieron enojar Y una vez en mi casa Cuidado agarra el teléfono Disculpe Disculpe Don figura No déjame decirte Llego aquí a casa A mi casa Que es tu casa Y platico con mi esposa Lo más que puedo Entonces ya me voy a Lo más que aguanto Llego cansado Y aguanto 10 minutos Ahí Dijo Icono de la televisión Del occidente Me disculpa No amigo No 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 me digan eso Sí Miguel Los niños crecieron Viendo el diván de Valentina Y a Miguel Zaragoza García El trailero desarmó A un policía Desarmó Presuntamente No Esto es una presunción No quiero confirmarlo Vamos a esperar Que mi Es mi amigo El comisario Alán Domínguez Al de la Comisaría del Salto Ahorita le voy a mandar un mensajito Y ya se los reenvió Para que Yo creo que Veía muchas pelis De banda Yo creo que sí Oigan Vámonos Ir rápidamente Con el mapa delincuencial No solo el mapa delincuencial Pero también algunos accidentes Y el primero de ellos Nos vamos a instalar En la avenida Juan Gil Preciado Al cruce de Alco del Triunfo Acá en la colonia Lomas de Zapopan Al norte del municipio De Zapopan Donde se resistió Un choque múltiple Protagonizado por Tres vehículos Aparentemente Uno de ellos El responsable Lamentablemente Esta colisión Dejó daño colateral Dos peatones Que estaban en esta intersección Resultaron atropellados Este accidente También paralizó Básicamente Este punto Sobre todo Los que van por Juan Gil Preciado O también conocida Como carretera Astecistán O de este lado Se le conoce también Como avenida Laureles No hay personas Detenidas Afortunadamente Las lesiones Que presentaron Sobre todo Los peatones Compañeros No fueron de consideración De ahí Nos vamos a instalar En el clúster once Del fraccionamiento Santa Fe En el municipio Tlajomulco de Zúñiga En donde Dos jóvenes Uno de veinticinco años El otro de treinta Fueron atribillados A balazos Los habitantes De esta intersección Se atemorizaron Porque Pues escucharon Por lo menos Quince detonaciones De arma de fuego Desde este punto Desde Santa Fe Nos vamos a ir Rápidamente Hasta La estación Artesanos En el macroperiférico A la sur En donde Localizaron A un hombre De setenta y cinco Años de edad Sin vida Estaba justamente En esta área Común De esta estación Y presentaba Algunas huellas De violencia Sobre todo Golpes en el rostro Compañeros Y finalmente Sobre la carretera Colima A unos metros De ahí Macrolibramiento Fue localizado Otro hombre A un costado De una motocicleta Con el conocido Tiro de gracia Es la información Ay no Que horror Algo Algo bueno Para este fin de semana Mijo Terrible jueves Oye Miguel Que ya están diciendo Que acaba de fallecer El señor Don perra madre Y que ya lo metiste En un pedo Que porque Que tal que era La querida La novia de noche No Yo creo que no tenía Familiares Tenían un hijo Y no lo conocían Entonces pues bueno Si hay hijo Hay mujer Yo lo único que digo Es que Doña Leti Lo dejaba dormir Pero porque no preguntaste Que relación tenía con él No Pues para que Si de verdad Dice el gordo Que por tu culpa No lo van a velar No es No es tevenotas We Para darle información Le mando un saludo A mi esposa Que va Rundo a casa de mi madre Que nos va a echar la mano A cuidarla un poquito Y que ella estuvo Muy sonriente Por la característica Ceja de Doña Leti Cuando estábamos viendo La nota Ella sabe por qué Hasta criticando La ceja No Ah tijería Es en exclusiva Miguel Zaragoza La esposa de Miguel Zaragoza Miguel La esposa de Miguel Zaragoza Es bien tijerita Que ella se lo hubiera dejado mejor En exclusiva Esposa de reportero No soportó Oigan Mi cuñada pone Creo que cejas y pestañas Y lo hace mejor En exclusiva La cuñada de Miguel Anuncia la Que las que hacen ceja y pestañas En tonalas O de dónde es Reporteros de televisión No respeta luto Y ofende Que las de tonalas No saben trabajar En ceja y pestañas Ya no Ya no Nos vemos el próximo lunes Compañeros Que tengan excelentes Fin de semana Que la ceja de Jenny Rivera Ya pasó de moda No Lo damos con todo mi corazón Y espero que toda la gente Que nos estés escuchando Además de divertirse Quede bien informada Que no es de las que se sacan las cejas De la rasura Porque la traes pintada Se la pinta con marcador Con Esther Brook Miguel Teano Yo también los amo Fíjate Miguel Hasta luego Miguel Ya todo lo que debes O sea no dice perra madre Pero si dice No que fea ceja Que fea ceja A mí se pareciera la mano Mi señora se estaba riendo De lo de la ceja Yo jamás dije nada No Esa fue mi esposa Esa fue mi esposa Tú en este caso Si eres inocente Miguel Que tengan excelente fin de semana Cuídense mucho compañero Me toca la guardia nocturna Este viernes Y este sábado Cuídate mucho Si me los encuentro Que sea por alguna situación De que me los encuentren En una sanadudía O algo así Tengo miedo De que Miguel Zaragoza Reporte un choque mío Y diga Un automóvil De modelo atrasado Un automóvil Un automóvil Que no entró A la verificación Se desconoce el chofer Traía cara tapada No Hay una modalidad De chatarrización Si supieron esto Ah Es exclusiva Todos los que tienen carros viejos Dice Miguel Que los chatarricen Nos los avienden a la barraca No Que vayan con la semana Están dando veinte mil Por ello Oye Miki Ve lo que provocaste Ahora ya para todo Dicen perra madre El tráfico de la cerro Está bien pesado Gracias Miguel Besos El día de hoy Gracias a Miguel Desbloqueamos una palabra Una palabra más A ver si no lo revellen Por proyectar Por quemar a su esposa Te lo cuento en secreto De pareja No pa' que lo digan Los cinco minutos Que tuvimos para platicar Le va a decir Le va a decir ¿Cómo dijiste eso? Si yo te lo estoy diciendo A ti Nada más Ya 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 nos exhibiste Ya Andale 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 Te tiene la ceja Recubre tus muros Con Multitex Pegaduro El mejor tres en uno Para hacer textura lisa Exponjeada y rayada Para interiores y exteriores También es resistente Al agrietamiento Y facilísimo de aplicar Por estar lubricado Multitex Pegaduro Es tu mejor opción Pegaduro El adhesivo más seguro Presentó No importa si trabajas Desde casa o en la oficina ¿Estás de acuerdo Que hay una gran diferencia Cuando trabajas Con compañeros A cuando trabajas Con un equipo? Un equipo Te apoya Te ahorra tiempo Le pone más color A tus días Y siempre soluciona Eso es justo Lo que la empresa De tecnología japonesa Brother Hace con sus multifuncionales Equipo Hagamos equipo Con impresoras multifuncionales Ideales para pymes Y home office Encuéntralos En Office Depot En Office Max En Ciber Puerta Y más Noticias de MS Vámonos Vámonos Órale Cada pedo Miguel No y deja tú Los que él se mete Los que mete a los demás Problemas ajenos El perra madre En paz descanse En paz descanse Entonces ya no va a haber novenario No doña Leti ¿Para qué le contaba A este güey? Vámonos a la innovación Órale Vuela de güeyes Órale Tres ochenta Pero no llega Tonalada No es mi macroperiférico Es el macroperiférico No Es mi macroperiférico Es mi macroperiférico Peribus Sabrá Dios cual sea Pues es el mismo Uno de esos Ah dale pues ¿Qué pues? Quiero leerle El treinta de enero pasado El peribus cumplió dos años En operación En ese periodo Destacan la eficiencia Y la seguridad En los traslados De los ciudadanos Nombre Datos del Instituto de Información Estadística Y Geografía del Estado Indica que entre el dos mil quince Y dos mil veintiuno En el periférico De la zona metropolitana De Guadalajara Por donde anteriormente Circulaba la ruta Tres ochenta Se registraron Seiscientas ochenta y seis Accidentes al año En promedio Sin embargo Tras la inclusión De este sistema De transporte Se documentaron Trescientos cincuenta y uno Nuestra querida Tres ochenta Era una cuestión De inseguridad Por como ibas En la unidad Que pudiera llegar A robar algo De la mochila ¿Qué querida por quién? Robar la cartera Ya velamos a la tres ochenta Se fue la pantera Si ha mejorado La seguridad Si ha mejorado La seguridad En cuestión De las acciones Y de los trayectos Dijo Rafael González Bravo Académico De la Universidad De Guadalajara Nombre Integrante Del colegio De movilidad urbana Del estado De Jalisco Jessica Jessica Comparó el recorrido Que hacía anteriormente En la tres ochenta Con el Peribus Aseguró que De entrada Es menor El tiempo que destina Sus traslados Desde la estación Toluquilla En Tlaquepaque Hasta la estación Constitución En Zapopan Antes tomaba La cose Para entrar en guate Igual Antes tomaba la tres ochenta Y no era tan rápido Era menos continuo El paso de las unidades E inseguro Dijo Gabriela Otra pareja Otra perdón Gabriela Otra pasajera Se quedó pensando En Doña Leti Que anda muy solita Antes no dijo Otra pajera Anda bien erizo Este Doña Monce Estás corriendo El UHU No, no Ah, que papayotas Se le dibuja Es que Doña Leti Está disponible Trae pantalón beige Y yo lo trae mojado Y no dieron la dirección Gabriela Viejo Viejo caliente Ahora bendiga Cebollita Cabray Gabriela Otra pasajera De favor Con las mejoras Que trajo El carril exclusivo Este es más seguro No me ha tocado Que haya accidentes Porque Va por el carril solo El otro camión Era más acelerado Pues esto dice Del busque Más seguro Bendito sea mi padre Que a mí Que me ha tocado El otro día Subió un güey A cantar Los que improvisan Con los que van ahí Y lo bajaron Una estación Le duró el gusto ¿De dónde lo bajaron? Ah lo bajaron Sí Íbamos Pues que no se puede cantar No Dijeron ¿Sabes qué? Me dijo Y aparte no trae nada Más que puro sueño Si quieres Ve a cantar a tu taza ¿Quién lo bajó? Tus rimas No valen Llegó el personal Y se bajó Y que dijo Perra madre ¿Quieres que te la rime? Voy amablemente Todavía ni cobro Mi distinguido cantante Bájese Oye Saludos a Miguel Y a todos los que andan Laborando ahí El mejor laminero De Jalisco El Mickey El Miguel Miguel Mejía Ah Cómo no Miguel Mejía Saludos amigos Te mandamos un abrazo Que nos escuchan siempre En el taller Oigan también andan preguntando Acá que Simón Se va a ir a cenar Que pa apartarle Un lugar En Infonavit La Soledad Que saca muchas abolladuras Salvador Salvador Pagaña Mira Si te sobra resaña Pásamelo Mijo Yo Miki Boca De muerto Fresco Acércate más Boquita de yo ¿Qué pasas con Miguel Mejía? Mira Boquita de yo Con Miguel Mejía Para que te eche una laminada Otrasas los labios Así que se me antoja Vámonos a más información Órale Noticias de MGS Esto cuestan las casetas Si usted se va a ir a Bayul De Puente Pues esto le cuestan las casetas A Bayul Para el Puente de 5 de Febrero Bien cara O sea el lunes no venimos a chambear No No va a haber ¿Quieres disfrutar de una? ¿Qué se celebra? Luego te decimos A ver dilo ¿Qué sabes? ¿Qué se celebra? No sé Se lo estoy preguntando a ustedes Nadie sabe Nadie sabemos Ah bueno está bien También quédense con su ignorancia Pues ya ves que Él estuvo en todas las fechas A ti no te estoy diciendo El que no sabe Que es la cachetada En la confirmación Hoy nomás Y anda bien enojado Miki No y aparte viene bien prepotente Agarró dos espacios de estacionamiento Llegué temprano Llega temprano Y ya Tu Chevy no cabía Ahí cabía tu Chevy No cabía ¿Quieren disfrutar de una escapadita En el fin de semana En el primer puente de febrero Te decimos cuáles son los precios Actuales del peaje Hasta Puerto Mayul ¿Verdad? Pa' que vaya este a ver Unos cocodrilones de cerca ¿No? Si vas a meterte a la... Si no tiene dinero Vaya que Y va a haber mucho cocodrilo En la federa ya Donde el agua está turbia Mejor ni se meta Si no lo revuelcan la sola Va a ser un cocodrilito ¿No? Que no vas a empezar a dar vueltas En el agua bien raro Gloria está exenta de un ataque de cocodrilo Sí, claro ¿Por qué? No atacan a los hipopótamos Los hipopótamos tienen los hipopótamos ¡Vámonse! Dile que no Dile que no chupones Tú no digas nada Tú quédate callado ya Exactamente Se acerca el primer puente del año Y su objetivo es salir de la rutina Aquí te decimos cuánto cuesta cada caseta Hacia uno de los destinos turísticos Más visitados en periodo vacacional del país Para que puedas disfrutar sin salir del estado Con una escapada de fin de semana La opción que aquí te presentamos Es una de las rutas más viables ¿Verdad? Te recordamos que el costo de las casetas Puede variar en los días A ver, súmamele ¿Te lo sumó? Sí A ver Súmalo tú Ahí está el contador Ahí está el contador A ver, súmamela Ahí, el contador, ¿qué rollo? Yo la voy a llevar mentalmente ¿Cuánto? 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 Dale, dale A ver, súmamela Ahí te va La caseta al Arenal Ciento noventa y tres varos La caseta de Plan de Barrancas Doscientos ochenta y ocho varos Ya no se hizo La caseta de Amado Nervo Ciento cincuenta y cinco varos Amado Nervo Ciento cincuenta y cinco ¿Y qué más? La de Compostela Cuarenta y un varos La de Súbale a esa Una coca La de la Peñita de Jaltemba Ajá Noventa y cuatro varos Ajá Y la caseta de bucería Sira Ay, te agarran Mira Doscientos veintitrés pesos Y el total Pues que incluye Sexy o qué rollo ¿Cuánto? Nuevecientos noventa y cuatro bolas De ida De ida Y de vuelta otro Málaga 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 Y que la parada Lotso Y todo eso Y los taquitos Al vapor de Plan de Barrancas Bueno, de pura caseta Dos mil varos Sí, de vuelta Dos mil varones Mejor en autobús Muy manchado, ¿verdad? Sí Unos seis chivos de René Nuño Para Para completar Poder ir Media quincena Media quincena Y también hizo labios de muerto Ya estuvo Así es Nos quedamos a celebrar Aquí el aniversario Somos locutores No al Ay No salga Y que nos queríamos No cabemos en el Chevy ¿Dónde están los del barzón Que toman casetas Cuando se necesitan, güey? Tómenlas en puente, güey Pero bueno Si se cooperan Entre los que van en el carro Ya no sale tan caro ¿Ah? ¿Quién sabe? Ya la libramos El chiste es que ¿Qué carro si llega? Nada más el chupón Se la saca siempre diciendo Ay, pura transferencia Ay, no trae dinero No te transfiero ¿Qué, qué? Nos vamos a ir en caravana ¡Órale! ¡En más información! ¡Órale! ¡Venga! Échale de volada Venga, bola de güeyes Adelante, oféndenos Andaba, andaba cansado No bajes pedo Andaba Andaba cansado Andaba Oílo Traía rosada la nariz Y le echó talco Ahí le va Para que usted no termine De locutor, ¿verdad? ¿A qué edad se entra Al preescolar, primaria Y secu... Ay, aquí nadie la tiene Güey El Héctor Tiene el parto tronco Imagínese ¿Qué te puedo decir Pobre perra Si tú fuiste un... Y el chupón El palo Lo dejaron a medias Ay, el del wonder beige Su papá se salió antes Se salió antes Y no lo terminó Ay, pero ¿qué les digo? Si aquí puro Pinocho Mi mamá nomás quería un palo Y salió niño Nacazo el chupón ¿Vámonse? Nacazo Eres un naco A su papá le decían Gepetto ¿Qué opina Gepetto? Yo... Tira, boquita de top Ya no hay tiempo Ya, vamos Saludos a Adán Lozano Que nos están escuchando Ahí en el salto Un saludo para Adán Lozano Que se enojó El veinticuatro Se enojó con su amor Y el veinticuatro de mayo ¿Qué? Pues así Ay, Adán Ay, Adán Quítate los calzones Para escribir, hijo Ay, amigo ¿Con qué estás escribiendo? También saludos a Elvira Maguil Que hoy es su cumpleaños Que si la felicitamos Ahorita llega las mañanitas Elvira Oye, saludos a Ale Izaguirre Ella es maquillista de Televisa Se lo iba a mandar Miki Pero se le olvidó Este... Mi querida Ale Izaguirre Siempre nos escucha Le mandamos un abrazo Saludos Saludos al Mayate de Iván Saludos Mayate Saludos Iván Bueno, vámonos con la información deportiva Frento aquí, mijo Mundo de Ules Un mundo de opciones en Ule Para tu auto, taller, camión, industria Botanas de los hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad Presentan Está tan Frentón 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 Está tan Frentón 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 Está bien Frentón El Chupón Que le cabe toda la vena en la frente Está tan Frentón 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 Está bien Frentón 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 Segunda voz Va con un segundito abajo Deben de ponerle el tic-tac Tic-tac No güey, ni así Vámonos Vendimos Frentón Muchas gracias Aprovechando que está aquí El abuelito de Checo Pérez Pues vamos a platicar de la Fórmula 1 Porque ¿Trae gorra, Velo? Pues ayer Una noticia histórica Una Yo creo que el bombazo más grande En los últimos años En la Fórmula 1 Se confirma que el piloto Luis Hamilton Estará con Ferrari Para el dos mil veinticinco Exacto, ¿no? Hasta el dos mil veinticinco Esta última temporada La pasará todavía con Mercedes Pero es ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues Esta unión, ¿no? Entre Hamilton y Mercedes Fue Pues tan exitosa Que lograron un total De seis títulos mundiales En total tiene siete El piloto uno lo ganó Antes de llegar a esa escudería De Mercedes Exacto Así que Pues se termina, ¿no? Se va a terminar mejor dicho Pero pues si con Mercedes No puede Con Ferrari menos Y mira Pero eso A Ferrari ya se le quedó La pura fama Exacto Es aspiracional, ¿no? O sea, llegar a la escudería Del caballino rampante Sí, pues es la chida Es la chida Creo que todo piloto Cuando Va, ¿no? Cuando crecen Cuando empiezan a ver Que tienen pues posibilidades De ir a Fórmula 1 Sueñan con la posibilidad De algún día estar en Ferrari Aquí lo que pues llama la atención Es que me parece que Carlos Sainz O Charles Leclerc Tenían pues un techo Más grande, ¿no? Que lo que ya podía tener Hamilton Que ya yo creo que ya lo dio todo Entonces va a ser Creo que triste Para el piloto español Tener que despedirse Ya que van a apostar por el Por el monegasco En fin, pues Luis Hamilton Estará para 2025 Con el equipo De Ferrari Vamos a ver también Que hace Mercedes A quien le da A quien le da ese Ese asiento Para la temporada Del 2025 Posa Sainz Yo creo Exactamente Un intercambio ¿No? De parejas Vamos también con información Dice Montse Que dónde ¿Dónde se va a hacer El intercambio de parejas? Yo no dije nada Tranquilo Que ya no lo van a dejar Venir por Jarioso Que por andar de swinger En la radio Y oigan también Pues lastimosamente México debutó Con derrota Allá en la serie El Caribe De Miami 2024 Cayeron 6 a 5 Pues en este duelo En contra de Curazao Habían mostrado Curazao El músculo ¿No? En las primeras entradas Dos cuadrangulares En un solo rollo Se habían puesto en ventaja Después lastimosamente Para ellos vino También la respuesta Del conjunto caribeño Y a final de cuentas No les alcanzó Ay como a ti Chupón No les alcanzó No te alcanzó Se quedaron cortos Se quedaron cortos ¿Por qué? Porque a final de cuentas Si tuvieron no solamente Una carrera de poder empatar Y mandar esto a X-Trainings No sucedió Perdieron Y ahora pues Naranjeros Tendrán que hacer Un buen trabajo Hoy ante Puerto Rico En el segundo compromiso ¿Qué pasó? ¿Por qué Montes está enojado? ¿Por qué lo hacen enojar? No, no, no ¿Por qué lo hacen enojar? Nada, todo bien Me estoy levantando el copete Mira Suricato Suricato Es que tú te estás pasando Estás haciendo señas A sus espaldas Ahí está la transmisión No me puedo peinar Y ya Todos lo ven mal ustedes Ahí está la transmisión Yo no voy a decir nada Muy bien Vamos a Vamos Ya, ya, ya Tranquilo Vamos a ver el testigo Gracias Gracias Chupón ¿Qué pasó? Nada Tú síguele Güey No te distraigas Él se le va al pedo Un reto Lo que sigue Ya Vámonos Bueno, gracias Méndigo Frentoki Ahí está la información deportiva Y vamos a felicitar Los cumpleaños ¿A quién íbamos a felicitar? Elvira Maguil Que cumpleaños Y dice que nos escucha hoy Desde la comodidad de su casa Y me está escribiendo el Chutis También Ah, sí Te deseamos a ti Cumpleaños 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 Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños 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 Feliz Hacense la de pelos, hoy es su día Botanas Hermanos Castillo sigue creciendo Estamos en Avenida Paseo de la Arboleda, casi esquina con Mariano Otero En la colonia residencial del Bosque Contamos con amplio estacionamiento Te esperamos con el mismo sabor, la misma frescura y la misma calidad que ya conoces Botanas Hermanos Castillo ¿Ya estás listo para irte al otro mundo? Pues vente a Mundo de Ules Que es un mundo de opciones en Ules para tu auto, taller, camión e industria Bandas, mangueras, soportes, ules, gomas y empaques Para todas las marcas y modelos con precios de otro mundo Visita mundodeules.com por si los ules, Mundo de Ules ¿Cómo vamos a traer el clima papi? El clima a trece grados mi hermano, para el día de hoy va a estar haciendo sol Está el clima caliente en la noche ¿Pis de semana también calosito? Veintiséis grados mi hermano Ok Está el clima ¿Poquita calochita? Exactamente Dale tiempo a moncito Amigos del Desmorning, en esta hermosa mañana quiero dejarles este evangelio de San Lucas que dice así Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios Que aguardaba el consuelo de Israel En él moraba el Espíritu Santo El cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir Con lo prescrito por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido Porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos Luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel Palabra del Señor Amigos del Desmorning, aquí les dejo este evangelio para meditarlo en este día de la Candelaria Hoy lo meditaremos Directamente de Vatican News, el sitio donde lo está viendo Monse No más pa' que veas No más pa' que veas Gracias Monsito, mijo Gracias de nada, para servirles Ándale Ya quedó bien informado en su noticiero favorito Cuídense Vámonos perros Buenos días Ahí nos vemos